de la asignatura Gestión de Banca y Bolsa y en Fundesen ha sido profesor y es de Mercados Financieros y Gestión de Carteras. Ha combinado la práctica docente con una carrera profesional en instituciones financieras, es licenciado en Ciencias Empresariales, tiene máster en Finanzas y máster especializado en Gestión de Carteras. Ha sido director general de GESIMED, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, director general de GESAMED, Sociedad de Valores y Bolsa y director de Gestión de Balance en CAM. Muy buenas tardes, Antonio. Aquí estamos esperándote para escucharte. Hola, buenas tardes. Cuando tú me digas, empezamos. Pues cuando tú quieras, Antonio. Aquí estamos deseosos de escucharte. Muy bien. Pues nada, bienvenidos todos a este webinar sobre las reglas de oro del inversor. Vamos a empezar con una cuenta atrás, una pequeña broma para espabilarnos. Tres visiones diferentes sobre invertir. Desde luego, jugar a los dados parece que no nos acercamos mucho. Quizás esta visión de Wall Street, que tiene más glamour, nos acerca más al tema de invertir. O la idea de Keynes de que la bolsa era como un concurso de belleza, donde no gana la más bella, sino la que la mayor parte de inversores, o en este caso de votantes, elige. Pero bueno, seguimos con nuestra cuenta atrás. Dos cualidades del buen inversor. Yo creo que el buen inversor debería ser racional y al menos saber manejar números. Pero vamos a ver que esto es un poco lejano sobre la realidad. Me he pasado los últimos días jugando con todo lo que se ha acercado a mí a este juego del ultimatum. Os explico en un momento cómo va. Hay dos jugadores, proponente y receptor. El proponente va a realizar una oferta única y revocable de cómo repartir una cierta cantidad, pongamos 100 euros, entre él y el receptor. Es decir, al proponente le entregaríamos 100 euros para que él decidiera qué hacer con ellos. Y el receptor, su papel es decidir. Decidir si acepta la oferta del proponente y en ese caso el dinero se reparte tal como el proponente lo marca. O bien rechazar la oferta porque no le parece una oferta adecuada y en ese caso ni el proponente ni el receptor se llevarían nada. Bien, la pregunta es, ¿qué decisión tomarías tú si fueras el receptor en este juego y te ofrecieran de esos 100 euros, te ofrecieran 10, 20 o 30? Ya os digo, me he pasado unos cuantos días preparando este webinar y haciendo esta pequeña encuesta y solamente uno de los que he entrevistado para esto ha sido, según las normas económicas, un receptor racional porque aceptaría incluso un euro. Un euro es muy poco, es realmente injusto que el proponente se quede con 99, pero bueno, en todo caso el receptor tampoco gana nada si rechaza la oferta. Hay gente que por un sentido de justicia o de, más bien de injusticia, pues rechaza directamente, pero eso no es racional. Otra cuestión es si como inversores manejamos bien los números y aquí hay un ejemplo absurdo pero que nos da una idea de lo difícil que es manejar números cuando además crecen en forma exponencial. Imaginemos una hoja de papel de 0,1 milímetros y que sea tan grande como haga falta para hacer este juego. Bien, imaginemos que la podemos doblar sobre sí misma una, dos, tres, las veces que sea necesario para ver qué altura conseguiríamos después de doblarla 20, 40, 50, 100 veces. Pensadlo un segundo, bueno, más, como tenéis el webinar grabado, otro día con paciencia intentáis resolver la cuestión, pero si la dobláramos 20 veces la altura que alcanzaría sería 104 metros, que es el largo de un campo de fútbol. Si la dobláramos 40 veces, cosa que es materialmente imposible, incluso a las 20, pues 40 veces nos darían para ir a Calpe desde Campello y volver a Campello, ir de vuelta. Son 107 kilómetros y si la doblamos 50 veces sobre sí misma, podríamos ir de la Tierra a Mercurio y haber recortado 12 millones de kilómetros. A mí estos números se me van de la cabeza y por tanto creo que no soy un buen inversor. Bien, en nuestra cuenta atrás, el último punto, el 1, vais a salir de este webinar seguramente pensando que es demasiado denso, pero bueno, es que ser un buen inversor requiere mucho conocimiento, mucho tiempo y mucho esfuerzo. No es una cuestión de apostar, sino de poner tu conocimiento a tu servicio. Bien, para entrar en materia, bueno, o antes de entrar en el contenido del webinar, tenemos a Alicia en el País de las Maravillas preguntándole al gato qué camino debe tomar. El gato, muy filósofo, le dice que eso depende de dónde ella quiere ir, a dónde quiera llegar. Bien, esto nos pasa a nosotros como inversores porque realmente solemos confundir entre ahorrador, inversor y especuladora y vamos a ver las posibles diferencias. En cuanto al plazo, con qué horizonte trabaja cada uno de ellos, la rentabilidad que persigue cada uno de ellos y el nivel de riesgo que está dispuesto a aceptar. En cuanto al plazo, los ahorradores viven en cualquier plazo realmente. El ahorrador vive en cualquier plazo, tú eres ahorrador porque sí, puedes ahorrar para la BG. El inversor, en cambio, según unas ciertas reglas, tendría esa condición de inversor cuando trabaja con el medio y largo plazo, mientras que el especulador suele trabajar en muy, muy corto plazo. Bien, también hay diferencias en cuanto a la rentabilidad que persigue cada uno. El ahorrador suele perseguir una baja rentabilidad, no le importa en lo que huyes del riesgo y la rentabilidad, por tanto, será mínima, incluso negativa, como comentaremos después. El inversor busca una rentabilidad superior a esa mínima porque tiene otros objetivos en mente que ahora comentamos. Y el especulador, desde luego, vive buscando una alta rentabilidad, que lo desmarque de lo que es un ahorrador e inversor y dar, digamos, el pelotazo rápido. Porque, al fin y al cabo, ¿qué objetivos podemos perseguir en cuanto a rentabilidad? El primero de ellas sería preservar el capital. Yo quiero que si tengo 1.000 euros el año que viene siga teniendo al menos 1.000 euros. Un segundo nivel sería, por lo menos, si hay una inflación, la que sea, que puede ser alta en algún momento, pues que mi capital mantenga el poder adquisitivo. Ese sería el segundo nivel. Más allá, podríamos querer ganar poder adquisitivo, mantener el poder adquisitivo es poco para el inversor. El inversor viviría ya en este nivel. Quiere ganar poder adquisitivo. Mientras que el especulador estaría arriba, buscando una rentabilidad superior. Cuanto más alta, mejor. Claro, pero para eso hay que pagar un precio. Y el precio es el riesgo. El ahorrador no quiere riesgo y, por tanto, asume una rentabilidad pequeña, incluso por debajo de la inflación. El inversor no se conforma con mantener el valor de su dinero en términos nominales. Quiere, al menos, ganar algo sobre la inflación. Y, desde luego, el especulador va a un riesgo alto porque lo que quiere es una gran rentabilidad. Claro, la pregunta sería, ¿cómo medimos el riesgo? Bien, pues, el inversor tiene que estar familiarizado con una serie de conceptos que son muchos y, bueno, aquí voy exponiendo. Por ejemplo, una forma de medir el riesgo sería la volatilidad. La famosa volatilidad que aparece en los periódicos y que realmente, pues, bueno, hay que calcularla a partir de la variabilidad de la rentabilidad de nuestra inversión, tomada por meses. Es decir, si el precio oscila mucho, al final eso produce rentabilidades diarias o semanales, etc., muy dispersas y eso nos llevaría a una alta volatilidad. Otra forma de medir el riesgo sería relacionarlo con el riesgo que tiene el mercado, tomando como el riesgo del mercado y diciendo, el riesgo del mercado es igual a 1. Bueno, pues, nuestra inversión tiene un riesgo menor o mayor que ese 1 que tomamos como unidad y eso sería la beta. Otra forma de enfocar el riesgo sería, bueno, si tengo esta cartera o invierto en este activo, ¿cuál es la máxima pérdida que puedo asumir en cualquier momento desde cualquier punto? A eso lo llamamos el drawdown. O el tiempo en recuperar menos validas. Por ejemplo, los antiguos CIAN, los fondos de inversión en activos del mercado monetario, tenían un tiempo de recuperación si había alguna caída del valor liquidativo, pues, de un día o dos, como mucho, ¿no? En cambio, un fondo de bolsa, pues, era otra cosa. Por ejemplo, el IOS 35. Este es un gráfico largo desde el año 2006 y vemos que desde el máximo que alcanzó cerca del final del 2008, en torno al 16.000 puntos, cayó un 53% hasta tocar los 7.000 y algo puntos, que lo que supone es un 53% de caída. Este es un drawdown del 53%. Esto es lo que te puede pasar en bolsa, incluso en una cartera diversificada. Bueno, en cuanto al plazo de recuperación que hemos comentado antes, pues, llevamos siete años esperando volver a aquel nivel y creo que van a pasar muchos más años, ¿no? Bien, esta es la curva de rentabilidad-riesgo que nos enseñan en la universidad, por ejemplo, ¿no? En los cursos de inversión. Es la rentabilidad esperada a largo plazo. Cuanto más riesgo coges, más rentabilidad podrás alcanzar. Bien, nuestro humilde ahorrador vive en esta zona de aquí, poquito riesgo o nada de riesgo y, por tanto, poca rentabilidad. El inversor asume más riesgo esperando conseguir esta mayor rentabilidad y el especulador vive fuera, ¿no? Fuera de los límites donde ya toma un riesgo elevado buscando la máxima rentabilidad posible. Pero una cosa es la rentabilidad esperada a largo plazo, que es la curva de arriba. A medio plazo, a corto plazo, pueden haber pérdidas. Incluso un ahorrador podría tener alguna que otra sorpresa, ¿no? Bien, bueno, supongamos que somos inversores. ¿Qué tipo de inversor soy, no? ¿Soy un inversor agresivo, moderado? Bueno, sabéis que existen diferentes cuestionarios sobre el perfil inversor de cada uno. Aquí tenéis un ejemplo. En internet podéis encontrar muchas alternativas. Al final todos nos preguntan la edad, que es un dato importante, el plazo, el horizonte temporal con el que trabajamos y una serie de cuestiones para medir nuestra capacidad de tomar riesgo. Después comentaremos un poco más esto, ¿no? Bien, entremos ya por fin a las cinco reglas de oro del inversor. Esto es una selección de todas las reglas de oro que he encontrado en internet en estos últimos días para preparar el webinar y he escogido estas cinco porque creo que nos van a dar una visión y nos van a permitir hablar de muchas cosas muy interesantes. El primero es invierte en lo que entiendas, es decir, si no entiendes no te metas allí. La segunda regla es invertir a largo plazo. Si eres inversor, olvídate del corto plazo, ahora comentamos. La diversificación es importantísima, tener una cartera diversificada. Tener un plan y respetarlo es algo esencial, si no vas un poco a donde sopla el viento. Y después el tema de la revisión de resultados que habría que hacerla con mucho cuidado. Entonces vamos a entrar a comentar una a una estas cinco reglas. Invertir en lo que entiendes nos lleva a estudiar. Estudiar, por ejemplo, las acciones por las compañías que han emitido esas acciones que nosotros tenemos en cartera o el producto estructurado que nos ofrece un banco o cualquier otra cosa donde vayamos a poner nuestro dinero. La cosa está clara, si no entiendes el producto, ese producto no es para ti. Tienes que entender el comportamiento de tu activo, el comportamiento de la deuda pública, por ejemplo, cómo sube y baja el precio de los bonos en función de los tipos de interés o cómo se comporta la bolsa en relación con el ciclo económico. Son cosas que tienes que tener en la cabeza. Y desde luego lo que no puedes hacer es montar una cartera de riesgo moderado y tener unas expectativas muy elevadas en cuanto a rentabilidad. Tus expectativas tienen que ser realistas. Esto parece de Pedro Grullo, pero yo en mi época de gestor de fondos tenía clientes con SICAPS incluso que pretendían ganar lo que se ganaba en el ladrillo en España con unas carteras que eran realmente no muy agresivas. Con lo cual no era nada realista. Por ejemplo, en cuanto a entender los instrumentos, hay una gama extensa de instrumentos, incluso de vehículos de inversión que toman estos instrumentos para ofrecerlos a los inversores. Depósito, renta fija a corto plazo, a medio y a largo plazo, renta variable, divisas, todo tipo de derivados y después vehículos. Una alternativa sería invierto yo directamente en todo esto o me meto en fondos de inversión de muchos tipos o en fondos negociados en bolsa que ya, digamos, están diversificados y permiten grandes cosas. Bueno, supongamos que quiero participar en la evolución de la cotización de las acciones de la bolsa en general porque creo que es un momento. ¿A través de qué instrumentos? Bueno, una inversión tiene que tener claro que trabajaría con acciones o incluso podría ir al mercado de derivados, trabajar con contratos financieros por diferencias, con opciones o incluso tiene una gama aquí amplia de vehículos que pueden permitirle llegar a tomar ese riesgo de acciones para sacar provecho. Esto es una de las cosas que hablábamos de entiende tu producto. Bien, en cuanto a entender, por ejemplo, la deuda pública, pues hay gente que entiende deuda pública igual a no riesgo. Pero la deuda pública, en el caso que estamos viendo en la española, pues ha tenido una evolución al alza de la prima de riesgo, lo que ha hecho que la rentabilidad que se negocia en el mercado de esos bonos haya sido altísima. Esto, no sé si todos los que estamos aquí viendo este gráfico sabemos exactamente cuál es la consecuencia en cuanto al precio del bono a 10 años. Vamos a ver un ejemplo. Un bono a 10 años que amortiza en octubre del 2025, ahora estamos en noviembre del 15, faltan 10 años. Este bono está pagando anualmente un copón del 2015 y está negociándose una TIR del 1,76. Estos son datos de ahora mismo. Bien, su duración corregida, que es una de esas variables que mide el riesgo, en este caso de los bonos, es 9 años. ¿Qué significa esa duración corregida, que se corresponde más o menos con el plazo del bono? Bueno, pues si la tasa interna de rentabilidad, esa TIR que se publica o la prima de riesgo que afecta a esta TIR subiera un 1% o 100 puntos básicos de golpe, el precio de mercado que ocurría con él, pues caería y caería muchísimo, caería un 9%. Claro, en el gráfico que hemos visto antes, cuando la prima de riesgo se disparó hasta 500 o 600 puntos sobre el bono alemán, pues 9 por 6 son 54. El precio del bono a 10 años, un inversor pudo ver que caía un 50%, por ejemplo, ya que yo no sé si le cogería el prevenido, pero desde luego, si tiene el bonos a largo plazo, conviene que sepas cómo funciona. A eso me refería con el tema de conocer cómo funciona tu producto, etc. Bien, segunda regla importante, invertir a largo plazo. El timing es un mito. Hay muchas opiniones por ahí en el mercado. Hay gente que vive incluso de ser especulador intradía, pero a nivel del inversor que no le va a dedicar ese tiempo que requiere hacer timing contra el mercado, lo mejor es invertir a largo plazo. Cuanto mayor sea el plazo de inversión, menor será el riesgo de pérdida. Ahora veremos un gráfico muy ilustrativo. Y desde luego no nos vamos a pasar como inversores las semanas o incluso los meses cambiando nuestra cartera dependiendo de a ver dónde vaya el mercado. La regla sería, limpierta a largo plazo y renuncia, por tanto, a una frecuencia de cambio de tu cartera bastante alta. Bien, este gráfico que estáis viendo aquí es el que se corresponde con la evolución, bueno, la rentabilidad que ha ido produciendo el Standard & Poor's 500 desde 1998 hasta nuestros días prácticamente. Aquí tenemos un año, en el mejor de los 12 meses de cualquier momento, ese índice le reportó al inversor un 146% en un año, bueno, más bien en un periodo de 12 meses excelente, pero en el peor de los 12 periodos de 12 meses el inversor pudo perder un 70% de su inversión. Imaginar lo que sería empezar hoy una inversión con 1.000 euros y acabar con 300 dentro de un año, eso sería una salvajada. Bueno, vemos que conforme alargamos el plazo de tenencia de esa cartera que replica ese índice en concreto, que es el Standard & Poor's, bueno, pues igual que se reduce la rentabilidad, el pelotazo, digamos, y además esto está en términos anualizados, un 49% anualizado en dos años, mucho, vemos que se reduce la rentabilidad que ha producido anualizada, pero también el riesgo de pérdida. Obtener a largo plazo un 5% de rentabilidad, y aquí no hay cupones, perdón, no hay dividendos incorporados, pues es bastante aceptable, ¿no? Para una inflación entre el 2, el 3, el 4, etc. Bien, la idea es más plazo, menos riesgo. Bien, diversificar es una palabra mágica, una palabra que nos lleva a montar una cartera con activos en los que habrá una distribución o lo que llaman en inglés asset allocation, una distribución entre clases de activos, bonos, acciones, liquidez, divisas, etc. Bueno, según diversos estudios, esa distribución que tú planteas es el factor más decisivo en cuanto a la rentabilidad que tú obtienes. Ahora veremos algunos ejemplos. La clave es no combinar muchos activos en tu cartera, sino cosas que tengan baja correlación, es decir, cuando uno suba, el otro que no suba tanto, incluso que baje, de alguna forma, que se compensen en cuanto a la rentabilidad que te ha producido en un periodo de tiempo concreto. Y eso le llamamos tener baja correlación. La idea sería no tener demasiados activos en tu cartera con 12 o 15 activos distintos. Incluso, bueno, podrías tener la oportunidad de invertir en, por ejemplo, ETFs que ya de por sí son activos diversificados en sí mismos, porque replican índices. Bueno, veamos esto de la distribución de activos. Esta es una herramienta que os puede interesar, está en morningstar.es y hay una sección allí de herramientas para que la gente se registre y pueda utilizarlas. En este caso era algo así como proponme, ¿cómo distribuirías ahora una cartera conservadora? Y la propuesta es 53% en acciones, 34% en obligaciones, un 13% en efectivo. Si incrementamos el nivel de riesgo, en este caso ya es agresivo, el porcentaje cambia. Véis que antes era 53% en acciones y ahora es 87% o en renta fija 34% y aquí es 13% y no tenemos nada en efectivo. Estamos llevando a, dándole más peso dentro de nuestra cartera a los activos con mayor riesgo. Se puede diversificar por clases de activos, como acabamos de ver, pero también se puede diversificar por sectores económicos, se puede diversificar por divisas, por tipos de gestión incluso, que después comentaremos un poco, o incluso por países. O sea, tu nivel de diversificación puede ser una cartera donde digas, bueno, pues mezclo Estados Unidos con Europa, pero al mismo tiempo a acciones y obligaciones, tengo liquidez, tengo algo de yenes, de dólares, quizás ahora no es el momento del dólar, desde luego, pero bueno, tener una cartera diversificada en todos estos niveles de diversificación. Y como os decía, incrementar el número de posiciones en cartera te reduce el riesgo, sobre todo si los activos están poco correlacionados, pero hay un nivel de riesgo que no podrás evitar. La tierra en sí misma tiene un nivel de riesgo, ¿no? Tendríamos que salirnos del planeta para evitar este nivel de riesgo mínimo, que es el riesgo que no se puede eliminar por vía de diversificación. La correlación es importante. ¿La correlación qué significa? Bueno, aquí tenemos el activo A y el B, que son la línea roja y la azul, y hemos montado una cartera, ejemplo, con un 50% de cada uno de ellos. Bien, es la línea verde. La línea verde, claro, no ha conseguido la rentabilidad del activo 2, que está allá arriba, tampoco nos ha hecho caer hasta el nivel del activo 1, pero lo importante aquí es que la volatilidad, que es el nivel de riesgo de la cartera, se ha reducido del 29% o del 27%, que era la volatilidad de los dos activos, a un 22%. Y no tengo aquí los números, pero seguramente hemos mejorado el ratio de rentabilidad sobre riesgo, que es un dato realmente importante que más tarde comentaremos. Bien, nuestra regla número 4. Tener un plan y respetarlo. Esto es, digamos, como montar la constitución y después tener una vigilancia para no salirnos de esa regla. Hay que tener reglas. Reglas sobre el horizonte temporal. Por ejemplo, estoy invirtiendo con un horizonte de 10 años, y eso no es de cambiarlo, ese es el horizonte, y eso me permite ver las cosas con una cierta perspectiva. Tengo que tener claro qué objetivo de rentabilidad quiero tener. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Superar la inflación? Bueno, pues superar la inflación, ahora mismo tenemos inflación negativa, estaría incluso contento con que mi cartera diera un 3, un 4%, no pasaría nada, estoy ganando poder a que se digo. Nivel de riesgo. Lo tengo que medir de alguna forma. Volatilidad, beta, etc. Lo que hemos comentado antes. Tengo que establecer un nivel de riesgo para mi cartera y no sobrepasarlo. Y si las cosas se ponen feas y el riesgo aumenta, tendría que recomponer mi cartera porque el riesgo es muy importante. Y la inversión. ¿Qué es lo que persigo? Ganar poder adquisitivo, tener una rentabilidad superior, pero tener casi escrito en un papel al que estamos jugando. Y después, claro, si tienes un plan, tienes que actuar con disciplina, tienes que ser coherente con tu plan. No puedes, porque alguien te diga, oye, mira, que Avengoa o no sé qué, esto se va a poner negro, va a retirar todas las acciones de tu cartera, ¿no? De hecho, el IBEX, bueno, Sinavengoa, que ese es otro tema, está subiendo hoy. Y sobre todo, mantén la calma. Huye del pánico, huye de la avaricia, mantente pegado a tu plan. Y, bueno, el tiempo pasa, nos hacemos mayores y lo que tenemos que hacer es adaptar nuestro plan a nuestro ciclo vital. Me refiero al peso que damos a renta fija, a renta variable, que ahora comentaremos en un momento. Bien, para ayudarte a establecer tu objetivo, tu nivel de riesgo, tu horizonte temporal, estos cuestionarios que hemos comentado antes son una verdadera ayuda. En Internet podéis encontrar muchos cuestionarios que os van, al final, a obligar a pensar en todas estas cosas. Como os decía, pues, una cosa es tener un objetivo muy humilde de preservar el capital, se lo hemos dejado casi a los ahorradores. Desde luego, el inversor estaría para mí en este nivel tercero de ganar poder adquisitivo, ¿no? O sea, mantener una cartera que te permita obtener una rentabilidad superior a la inflación. Bien, entonces, en este esquema de rentabilidad de riesgo que hemos visto antes, el inversor vive aquí en medio. Toma riesgo, no se queda como el ahorrador aquí, toma riesgo, esperando sacar una rentabilidad superior a esta mínima. De hecho, esta mínima, ahora comentaremos que, lamentablemente, la renta fija a muy corto plazo a los ahorradores le está dando un resultado negativo. Ahora veremos unos datos, ¿no? En cuanto a recomponer la cartera según la edad, aquí tenéis una especie de aproximación a lo que podría ser qué pesa la renta fija en tu cartera a lo largo del tiempo. Bueno, pues, gente joven, me dice, me puedo permitir, en la parte de arriba sería 20% en renta fija, pero el resto hasta el 100% en renta variable. De alguna forma, estamos tomando mucho riesgo porque es una persona muy joven, pero conforme pasa el tiempo, nos acercamos, digamos, a esa fecha mágica de la jubilación. Dios quiera que se mantengan a los 65 años las jubilaciones. Bien, pues, reducimos el peso de la renta variable para ampliar la renta fija, asumiendo que la renta fija es sin riesgo, que es otra historia también. Bien, la última regla de oro sería revisar nuestros resultados. No podemos hacer un plan, montar una cartera y dejarla flotar durante mucho tiempo, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver el retorno real. Tenemos que descontar de lo que obtengamos la inflación, los impuestos y los gastos de transacción que hayamos pagado. No tenemos que olvidar nunca que lo que importa es la relación rentabilidad-riesgo. Por ejemplo, puedes tener un amigo que diga, oye, yo gano un 30% en bolsa y tú apenas ganas un 10%. Bueno, ¿qué riesgo has asumido tú y qué riesgo has asumido tu amigo, no? Lo importante es que hemos fijado un nivel de riesgo adaptado a nuestras referencias y tenemos que medir la rentabilidad que obtengamos en función de ese riesgo. Y no podemos comparar peras con manzana, ¿no? Bien, otra cosa que hay que hacer, aunque tengamos un plan, es, y dado que el tiempo pasa, en lo que se llama rebalancear y reajustar las carteras. Ahora lo comentamos. En cuanto al retorno real, la ganancia bruta, hay que descontarle la inflación, los impuestos, los gastos de transacción y esto es lo que nos quedaría. Y si estamos casados, esto lo repartimos con nuestras mujeres o con nuestros hombres. Entonces, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Vamos a una ganancia neta de poder adquisitivo, que es lo que queda después de la inflación, los impuestos y los gastos de transacción. ¿Cómo está la inflación en España? O sea, ¿qué posibilidades tenemos de tener una ganancia de poder adquisitivo? Bueno, la interanual ahora mismo, el IPC está en menos 0,7%, que es un dato, digamos, histórico. Pero esto no ha sido siempre así y, desde luego, hemos tenido épocas con inflaciones superiores al 25% en el año 70 y pico, la década de los 70. Aunque últimamente está todo muy... Bueno, de hecho, Mario Draghi ha dicho que va a hacer todo lo posible por devolver este nivel de inflación a un 2%, que es el objetivo del Banco Central. Eso querrá decir que nuestra inversión, al menos, debería de estar dándonos un 4, un 5, un 6 o lo que sea, desde luego, por encima de ese 2%. Porque lo que está pasando ahora mismo es que la deuda pública a corto plazo, las subastas de letras a 3, 6, 9, 12 meses, están, curiosamente, dando negativo. Esto es como prestar dinero y que te cobren por ello. Algo así como, bueno, pues me siento seguro por tener mi dinero en los valores del tesoro, pero tengo que pagar, como si tuviéramos una caja fuerte. Bien, en cuanto a los bonos a 10 años, 15 y tal, por estas rentabilidades, unos 70, 230, 280, sí que están por encima del nivel de inflación actual. Pero, ojo con el riesgo que tienen los bonos. Ese ejemplo de duración corregida, un bono de 10 años, cada punto que suba la tasa de rentabilidad a la que se cotiza en el mercado, el precio puede caer un 9%. Y si lo tuyo es mirar el precio, te vas a poner, desde luego, muy nervioso. Bien, ¿con qué frecuencia revisar la cartera? Esta es la previsión del tiempo para esta semana, ¿no? Estamos aquí, ahora mismo jueves, bueno, pues tendremos vientos, tendremos temperaturas, otra vez bajando, etc. Bien, lo pongo aquí porque la cuestión es que no nos debe importar mucho la previsión o la revisión de nuestra cartera porque nuestro horizonte temporal no es de una semana, nuestro horizonte temporal es de largo plazo. Y, por tanto, esta revisión que tenemos que hacer en términos de rentabilidad a riesgo, insisto, esto es realmente lo importante, deberíamos de hacerla no diariamente, nos volveríamos locos y estaríamos tentados en coger nuestro plan y romperlo y empezar de nuevo. No, deberíamos de revisarla mensualmente, trimestralmente, incluso anualmente, anual quizás sea demasiado. Pero bueno, una frecuencia que nos permita vernos en perspectiva y siempre manteniendo en la cabeza nuestro horizonte temporal. Bien, antes he pronunciado un par de palabras, reajustar y rebalancear la cartera. ¿Qué reajustar la cartera? Bueno, pasa el tiempo, el inversor tiene más edad y su capacidad de tomar riesgo va bajando y, por tanto, deberíamos de ir acomodando la distribución de activos de nuestra cartera al paso del tiempo, es decir, a la edad que tiene el inversor. Lo que tenéis aquí, esta línea recta, es lo que llaman neutral al riesgo, es decir, una persona que ni quiere riesgo ni trata de evitarlo. Si fuéramos tolerantes al riesgo, la forma de ir bajando el peso de la renta fija en nuestra cartera sería más lentamente, iríamos por debajo, es decir, manteneríamos más renta variable que el neutral al riesgo. Lo que estamos viendo aquí es el peso de la renta fija que sube y, por tanto, la renta variable que baja. Pero mantenemos la renta variable más tiempo porque nos gusta el riesgo o somos capaces de asumirlo. Pero, si fuéramos a ver sobre el riesgo, pues bueno, conforme pasa el tiempo, aceleramos esta línea azul, la subimos arriba y le damos más peso antes a la renta fija, de forma que nuestra cartera tiene, en términos globales, menos riesgo. Eso sería reajustar la cartera. Y, insisto, se trata de ver la edad que tenemos y la capacidad de tomar riesgo. En cuanto a rebalancear la cartera, es una situación donde la cartera, de nuevo, se va a, digamos, tocar su composición. Y, en este caso, no es que tengamos más edad, sino que la propia dinámica de los mercados hace que una cartera que nosotros dijimos que era correcta, un 55% en acciones y un 20% en bonos a largo plazo, 20% a corto plazo, el paso del tiempo hace que, por ejemplo, si el mercado bursal y le ha ido muy rápido y muy bien, pese, sin haber modificado la cartera, el 65%, es decir, pasa del 55% y gana peso nuestra cartera. ¿Por qué? Porque se ha comportado mejor que los bonos. Bueno, pues, de vez en cuando, no cada semana, desde luego, cada seis meses o así, deberíamos considerar que el mercado bursal, igual que subió mucho mejor, digamos, un comportamiento mejor que los bonos, puede ir peor. Y, por tanto, recompondríamos la cartera devolviendo la situación inicial, donde, para hacerlo, venderíamos lo que mejor se ha comportado, haciendo, digamos, nuestras las ganancias y dándole más peso, este 15-15, que ahora sería 20-20, ¿no? Devolviendo la cartera a un peso con 40% en renta fija. Bien, esto se llama rebalancear la cartera y la recomendación, por ejemplo, aquí tengo una frase de Morningstar, donde dice, bueno, pues, si una región se comporta mucho mejor que el conjunto de mercado, bueno, vende una parte de esa región y llévala a la región donde estaba peor. Bueno, el tema técnicamente se llama algo así como reversión a la media, ¿no? Lo que ha ido bien es posible que no siga yendo bien siempre y, por tanto, lo que se ha comportado peor, que serían estos bonos, cogerán carrera en un tiempo. Bien, para acabar, no quería acabar el webinar, hemos visto ya las cinco reglas de oro, pero quería enfrentar a las distintivas que todo inversor tiene que enfrentar, ¿no? Que hay que hacerse cargo de ellas. ¿Voy a hacer una gestión pasiva o activa? Pasiva significa conformarte con replicar índices, mientras que activa significa tomar tu partido, montar una cartera neutral e incluso esa cartera variarla a lo largo del tiempo. Es una decisión que tiene que tomar todo inversor. Igual que cuando hablamos de inversión en bolsa, hablamos de compañías crecimiento, growth, o compañías valor, value. Lo más recomendable sería hacer una combinación de los dos. Desde luego, por épocas, unas se comportan mejor que otras. Y hay gente, incluso fondos de inversión especializados en growth o en value. Otra disyuntiva para el inversor, si trabaja con análisis técnico, es decir, gráficos, indicadores técnicos, medias móviles, RSI, etcétera, o se aferra a una inversión basada en datos fundamentales. El valor intrínseco de la compañía, rentabilidad por dividendos, PER, etcétera. Bien, hay que decir, para montar una cartera se puede hacer desde luego desde abajo hacia arriba, es decir, seleccionando valores, el botón up, seleccionando valores sin tener en cuenta cómo está la economía o los sectores económicos o en qué parte del ciclo económico estamos ahora situados, o hacer un montaje de cartera top-down, de arriba a abajo, diciendo, bueno, cómo está la economía en general, esto me llevará a distribuir entre acciones y renta fija, cómo estamos en cuanto a fase del ciclo, en qué momento estoy, cuáles son los sectores económicos que más voy antes en este momento, cuáles son las mejores compañías dentro del sector, etcétera. Y entonces, con un enfoque top-down, haríamos lo que sería nuestra primera cartera, la cartera que vamos a mantener a largo plazo. Y por último, otra distintiva también, trabajar como siempre se ha trabajado, intentando montar una cartera que se comporte adecuadamente contra el mercado, o bien dar un paso hacia adelante y decir, oye, voy a hacer como esos fondos hedge, los fondos de inversión alternativa, que lo que hacen es estrategias no convencionales, por ejemplo, estrategias de valor relativo, etcétera. Bueno, y para acabar ya esta sesión, que creo que ha sido muy densa, una cita y un consejo. La cita de Benjamin Graham, que nos dice que el mayor enemigo del inversor probablemente sea el mismo. No sé si Benjamin estaba pensando en nuestras cinco reglas de oro y lo poco que los inversores respetamos esas reglas. Y por último, para cerrar el webinar, un consejo, nunca te debes dejar llevar por las emociones. No hagamos como esta gente de aquí, que de un comentario que oye, que dice que tiene un activo, que va a unas acciones que van a comportarse muy bien y este dice Excel, Excel, se convierte en Excel, que es vender, se vuelven locos todos vendiendo hasta que alguien dice, esto no lo aguanto, me voy, goodbye, y el buy se traduce otra vez en una compra convulsiva. En fin, aquí acaba nuestro webinar. Espero que estas reglas de oro os sirvan en vuestra vida inversora y hacer el plan y manteneros pegados a él. Muchas gracias por asistir al webinar. Gracias a ti, Antonio. Seguro, seguro que sí, seguro que alguno lo aplica. Pues aquí hay un par de preguntitas. Mira, dice Héctor Miralles, dice, Hola Antonio, gracias por tu webinar. Dice, yo tengo a mi padre recién jubilado y le hace TILI en el mundo de la bolsa. ¿Qué tipo de inversión le recomendarías? Bueno, una persona recién jubilada, según el gráfico que hemos visto antes... Sí, es verdad. ...tiene pocas... Sí, pero no obstante, todo hay que tomarlo un poco... A ver si llego al sitio. Todo hay que tomarlo un poco relativo, ¿no? Por ejemplo, una persona jubilada lo que debe es asegurarse una renta, que es un tema que no hemos comentado, ¿no? Hay gente que invierte para obtener rentas, porque, por ejemplo, en este caso, ¿no? El padre Héctor. O hay gente que, bueno, que quiere formar un capital, imagínate, para tu hijo va a la universidad y quedan 10 años o 15, o bien estás pensando en tu jubilación y quieres formar ese capital para ese momento, que una parte la vas a dedicar a dar la vuelta al mundo, no sé. Bien, entonces, si esa persona jubilada tiene cubiertas sus rentas, las que él necesita, con esa parte de dinero que en realidad no necesita, exclusivamente para mantener el nivel de vida que él quiere, pues podría decir, bueno, pues mentalmente me vuelvo a los 40 años y voy a montar una carterita con una parte de ese patrimonio que tengo y voy a iniciarme en todo esto, siempre con mucho cuidado, ¿no? Todo depende, claro, de... En cuanto haga el cuestionario de perfil inversor, hay una pregunta que dice, ¿qué experiencia tienes en bolsa? Y si la experiencia es poca, pues hay que empezar poquito a poco, ¿no? Pero, no sé, espero que haya podido responder a... Sí, seguro que sí, como todo, claro, poquito a poco. Y luego Julián López nos dice, ¿algún truco para ganar más? La regla... Eso ya no serían las reglas de oro, sino los secretos, los cinco secretos del inversor. Bueno, estrategias ganadoras, depende de la época. Por ejemplo, ahora el IBEX lleva, como hemos visto en el gráfico, un rango lateral infinito, ¿no? Llevamos ya varios años... Voy a ver si recupero la... Esta va por aquí. No, esta era la infracción. Bueno, el IBEX lleva pegado aquí a nuestro... Aquí, no, ahí viene. Pues no sé dónde está, pero bueno. Cuando la evolución de la bolsa, por ejemplo, es lateral, como está pasando últimamente, pues no se pueden utilizar estrategias de medias móviles, por ejemplo, ¿no? Pero ya estaremos en un terreno especulativo, ¿no? Más de especulador que de inversor. Desde luego hay recetas, pero que no funcionan durante todos los momentos de tiempo. Si el IBEX tomara tendencia, pues una estrategia basada en medias móviles, por ejemplo, que sería lo más sencillo, podríamos sacarle partido. Aquí, con el IBEX en plan lateral, pues tenemos que buscar donde hay una resistencia por arriba y un soporte por abajo, por ejemplo. Pero bueno, reglas así o secretos fáciles de seguir, lamentablemente tendríamos que preparar otro webinar para... Claro. Lo siento, pero no tengo mi regla secreta disponible. Bueno, y mira, tengo dos preguntitas más. Joaquín Solera nos dice, en el ejemplo de los 100 euros racional e irracional del principio, ¿cómo hubieras reaccionado tú? Pues yo soy bastante romántico, como algunos amigos que tengo, y me sentiría muy mal sabiendo que el proponente se va a quedar con 80 y me da a mi 20. Pero realmente lo ponía como ejemplo de lo poco racionales que somos. Es una reacción que te pide, digamos, tu parte irracional del cerebro. Al fin y al cabo, tú no tenías nada antes de empezar el juego y bienvenido sean el Sol 20. Claro. Lo que pasa es que, bueno, me he pasado, ya digo, unos cuantos días preguntándole a todos mis amigos qué harían, y salvo una persona, el que me dijo aquello de Marble 1 en mano que siento volando, el resto me ha dicho que, bueno, que, vamos, que, hombre, 40-60 aceptaría, ¿no? 40. Pero lo que tenemos que pensar, y por eso lo trae aquí al webinar, es la irracionalidad del planteamiento. O sea, por hacer, no quieres ganar 20 para, digamos, hacerle más difícil la vida al que propone, para que no se quede el 80, ¿no? O sea, es más bien un tema de justicia más que de racionalidad. Y en bolsa y en inversiones de las que estamos hablando esta tarde, lo que importa es la racionalidad. Tienes que ser muy frío. Y, bueno, vamos. Y, por último... No, 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 perdona. No, no, creía que habías terminado, Antonio, termina. No, no, que decía que, claro, uno, que te digan, te voy a dar a ti uno y me quedo yo 99, eso haría saltar a cualquiera, porque somos humanos. Claro. Y aquí acabo. Vale, y por último, dice Rodolfo Caviccioni, dice, hola, Antonio, muchas gracias por tu webinar. Vivo en Venezuela, pero deseo invertir un dinero que tengo ahorrado en dólares en los Estados Unidos. Tengo 40 años, pero me considero tolerante al riesgo. Bien. Bueno, yo todo lo que leo y todos los comentarios que recibo sobre Estados Unidos es que la bolsa pude corregir. Estamos en un momento... Lo que pasa es que las personas que dicen esto también dicen, bueno, llevamos diciendo varios años que la bolsa puede corregir. De hecho, yo conozco un gestor de fondos internacional que se separó del índice, el índice siguió subiendo y al final acabó en la calle, porque los clientes de aquel fondo de inversión lo que querían era ganar dinero, no respetar ciertas reglas. De todas formas, volviendo al tema, invertir en Estados Unidos ahora mismo en bolsa puede ser un pequeño... No sé, puede dar algún que otro disgusto, pero hay que medirlo muy bien. Yo apostaría por una diversificación internacional, porque en Norteamérica y no en Europa, no sé. Hay que plantearse eso, una diversificación más amplia. ¿Alguna otra pregunta? No, Antonio, ya está. Cuatro preguntitas y muchas gracias por tu tiempo, por tu webinar, por tus conocimientos, por estar con nosotros hoy. Muy bien, muchas gracias a todos y espero que os haya gustado. Seguro que sí. Gracias, Antonio. Bueno, y al resto de oyentes, les invito a que visiten la página y que sepáis que el próximo martes, día 1, tenemos otro webinar que será impartido completamente en inglés a las 3 de la tarde por otro profesor de la casa, Antonio Andrés Lencina. Os invito a todos, que ya sabéis, los que nos habéis escuchado, que se está grabando y que mañana se os enviará la grabación de este webinar. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.